Chicos, chicas, bienvenidos a canal, bienvenidos una vez más a Smalllands. Se acerca a la tormenta, busca refugio. Pues no problemo porque ya estoy en mi refugio. Y ya como dije anteriormente, este juego tiene un exploit, digamos, que es que si sales de la partida... Por ejemplo, en el último episodio, terminamos en una zona complicada, en una situación complicada, peliaguda. Y era muy, muy difícil, por no decir que es imposible llegar con vida a casa. Salimos a la partida y al volver a entrar, pues mira, pum, estamos en casa. Que no está mal, ¿eh? O sea, yo contento, ¿eh? Porque para los fines de grabar y demás, pues genial. Pero evidentemente... Evidentemente, pues le quita un poco de credibilidad al... O más que credibilidad, un poco de rigor al juego. Vale. Hilo de seda. Ah, me falta resina. Vale, para eso. Antes de que arranque la tormenta... Vamos a ver si tengo resina por aquí. Debería tener... Uf. Solo eso. Bueno, cuando amane la tormenta, iremos a por la resina estofado de araña. Reconfortante, sustancioso y solo un poco asqueroso. Muy bien. No, aquí no. Aquí. Perdón. Vaya cacao. Eh... El inventario está lleno. Okidoki. Dejaremos la cabeza de araña, que creo que solo sirve para... Que solo sirve, como decía, para... Para los estofados. ¿Y aquí qué podemos hacer? Ah, aquí tenemos las nuevas estructuras. Uh, tenemos como... ¿Es una pared alta? Ah, es una pared alta, vaya. Aquí me pasa como con el... Ah, pero tenemos balconcitos. Uh, esto sí que mola. Decía que aquí me pasa como con el... Eh... Grandeth. Que me gusta más... El diseño... De... Las estructuras... De... Hoja. Me parece más chulo. Me parece más... No sé, más cálido, más reconfortante. Bien. Bueno, esperaremos a que... Pase a tormenta. Me gusta. Justo quería poner algo así, un balconcito. Así que mira, perfecto. Uh, genial. Me ha llegado para toda... Todo el perímetro. Qué maravilla. Este... Podríamos hacer esto, pero quedaría raro, porque saldría esta esquinita por aquí. Vale, la tormenta mayna. Genial. Pues qué puntazo le da esto, eh. Le da otro nivel a la casa. Guau. Qué guapo. Y tenemos incluso pilares de madera. Podríamos hacernos incluso... Ah, pero igual... Ah, sí que puedo, sí que puedo. Podríamos hacernos como... Porchecito ya. A ver. No tengo... Qué guapos estos cimientos, eh. Igual, a modo porche quizá. Ah, pero aquí sí que podemos hacer... Espera, ¿esto cómo iría? Esto iría... Que me imagino que... Uy, no sé. No sé si iría así o sea. Pero quizá para el porche no quedaría mal... Ah, este sería bueno. Este cimiento. ¿No os parece? Bueno, cuando tengamos suficiente madera... Que igual la tenemos ya, eh. De hecho. A ver, vamos a mirar. Mira, aquí tenemos un montón de madera. Vamos a probarlo, ah. Vamos a probarlo... Con este de aquí. Pum, pum. Porque igual para el porche, decía... Sí queda bien. Vale, aquí haremos el curvo... Y luego cambiaremos... La barandilla esta... A la... A la curvada. Pam. 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 Y pam. Perfecto. Vamos a pillar todo el loot que tengamos por aquí. Venga. Esto para mí. Esto para mí. Maderita, maderita. Rica. Excelente. ¿Y esto? Corteza. Ah, estamos usando corteza. Estoy usando corteza. Vale, pero la corteza igual servía... Para poco más que esto. Así que no pasa nada. Pared cóncava. Ostras, es que tenemos muchas más opciones ahora, eh. Realmente. Podríamos también cambiar la puerta. Quizá para que le dé un toque... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y tanto, y tanto. ¡Guau! Y tanto. ¡Cómo mola! Muy bien, muy bien. Vale. Y esto... ¡Ay! Perfecto. ¡Guau! ¡Qué cuqui! ¡Qué cuqui nos está quedando esto! Venga, cimientos. Y el último. A ver si atiramos. ¡Ay! Pam, pam. Y... Esto de aquí. Tenemos una barandilla también para la escalera. Puedes... Ah, espérate. Aquí me he equivocado. Aquí iría... Este. Perdón. Genial. Muy bien. No quiero dejarme nada. Ahí tenemos madera. Y ahí tenemos... Eh... Más loot. Creo que ya estaría. No, no estaría. No, para nada. De hecho, ahí... Tenemos fibra. Y tenemos... Ahí va. Creo que la escalera la dejaré de hoja porque me gusta cómo queda. El contraste queda chulo. Pero... Si queremos... Esto. Balandilla. A ver cómo queda. Uh... What? Y el nivelón de casa. Y esto, fijaos, qué chulo. ¿Se puede poner igualmente? Se puede poner igualmente. Ostras. Qué guapa. O sea, qué nivelazo, eh. Cómo ha cambiado la casa en cero coma. Cómo mola. Cómo mola. Ostras. Es que da mucho más juego esta. Estas estructuras porque son... También tienen esta parte curva. Tienen la barandilla. Suelo... Estos suelos convexos. Están muy chulos. La pila de madera reforzada. Qué diferencia hay. Eh... No hay ninguna, de hecho. Que yo vea. El aspecto puede ser. Quizá... No descartaría... Hacer así. Así. Y... Puede que como un... Porchecito. No. No me gusta porque ensucia... La entrada un poco. Me parece bien. Que está muy limpia. Quizás aquí... Sí. Lo que pasa es que esto es suelo y se nota mucho. Eh... Habría que buscar... Tejado, quizás... Pero vamos a probar. Bueno, vamos a hacer esto primero. Esto como estaba antes. Que quedaba bien. Ahí. Ahí. Y... Puedo, puedo ponerlo ahí en la esquinita. Ahí sí. Justo. Vale. Imagino que este no quedará bien. No. No. Por supuesto que no. Este tampoco. Por tanto... ¿Qué hacemos? Tejado de madera. No queda mal. Y usaremos la misma... El mismo pilar. Vale. Tenemos ahí... Bueno. Tejadito. Una zona de porche ahí... Techada. Muy guay. Buah. Qué casota, eh. Qué casota nos ha quedado. De hecho, lo que estaría perfecto sería... Esto también techarlo. O si no, traer esto. Hacer el porche un poquito más grande y traerlo aquí. Junto a la casa. Eso estaría muy guapo. Pero bueno, me gusta también como queda aquí, eh. Me gusta. No me desagrada nada. Qué guay. Muy bien. Oye, qué chulos los avances en la casa. Muy bien. Estoy muy contento. Venga. Hilo de seda. También recuerdo que el parche de tela nos hacía falta. No, tenemos un montón de... De seda, eh. Un montonazo. Vale, nos hace falta... ¿Qué más? Fibra. Como ya no hay... Nieve. Ni tanto frío. Dejaremos estas ropitas. Me hacen falta ya más cofres, sin duda. Esto, mira. Comemos. No. Aquí. Y me lo como. Vale. Habría que reparar. ¿Qué me hace falta para reparar? Al correr curva me hacía falta... Madera refinada, fibra... Y aquí... Resina. Vale. Vamos a buscar resina. Que nos hace falta también. Algo de madera si podemos. Bueno, madera creo que tenemos un montón. Fibra también deberíamos tener. Pero ya que estamos y hacemos el viaje... Vamos a por loot. Vamos. Bien. Tengo ingredientes ya suficientes como para reparar las tijeras. Reparar el... Vaya. El arco recurvo, ¿no? Ahí. Ahora sí. El arco recurvo, importantísimo. Nice. Y todo lo demás, básicamente. Perfecto. Podemos elaborar algo que no tengamos por ahora. ¿Qué puede hacernos útil? Parche curativo. No. Por ahora no. Tijeras de Silex, serratana, flecha de... Flecha de Silex. Uh. Ojo, ¿eh? Voy a fabricarme... Unas... ¿Cuántas? 50, va. Con esto me conformo. Por si tenemos que enfrentarnos a algún enemigo chungo, chungo. Y venga, vamos a continuar aquí. Crasteándonos... Tanto parches como hilos de seda. Y aquí, cuero de Erpil. Bien. Perfecto. Aunque no lo parezca, ya es de día. Está amaneciendo. Hemos descansado, hemos dormido en nuestro refugio, nuestra preciosa casa. Bueno, casi ya mansión, podría decirse. De lo chula que está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Oiga, si no nos buggeamos... En el proceso, vamos a ir a... Conseguir alas de insecto. Básicamente. ¿Por qué? Porque tenemos 12, 13, creo. Y hacen falta 30. Que es lo último que me queda por conseguir. Para el traje... Para el wingsuit de... De abeja. Así que... Vamos a... Vamos a ello. Vamos a... A conseguir estos... Estos elementos que nos faltan. Ahora es justo cuando no veo ninguna abeja. Creo que estos no sueltan nada. Así que venga. Vamos a... A buscar. Vaya. Creo que he bajado justo por el sitio donde no hay abejas. El único. Posiblemente. Vale. Vamos a volver para arriba. Ahí. Vamos, llegamos. Ahí. Y ahora por allá. Y ahora por aquí. Y ahora de nuevo por aquí. Por aquí. Por aquí. Pim pa pum. Bocadillo de atún. Vale, sí. Es por ahí. Zona de abejas. Reconozco esta parte. Esta esplanadita. Creo. Vale. El saltamontes no nos hará nada porque... Aunque no lo parezca, como decía antes, ya es de día. Abejitas. ¿Dónde están, tío? Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. No sufráis. Puma. Toma. Le damos. No le damos. Vaya. Epa, no está muerta Ah, se estaba cruzando la barra de vida De uno con otro Ok Brotes, bueno mira que estamos aquí Pillamos brotes Nos ha dado uno de alas Ya veis que hay que farmear un cojón y medio Con perdón Pero es la verdad Más alas Vale, también conseguimos Kirina Así que guay Buah, no se ve nada, está oscurito, oscurito Por ahí tenemos más abejas Venga Ven con papi Abeja, avispa Uy, va Cuidado Nice Buena, 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 buena Y este no nos da Qué bien Qué maravilla Bueno, no pasa nada Al menos Es bastante sencillo Ya para nosotros matar Abejas Barra avispas Así que ok No problema Banquito Creo que nunca habíamos venido hasta aquí O al menos tan cerca del banco Que yo recuerdo ¿Dónde está esa abeja? Uy, no la hemos dado Pero de milagro Vaya, justo se mueve ¿Dónde está? Eh... Ok Ufff Uy Ah, ya tenemos Toma Ahí lo llevas Baja ¿Dónde va? Estoy aquí Y no nos da Alas Qué bien Vale, vamos a movernos Mira que Siempre que estás ahí Jodido de vida Tienes que volver a base Después de una incursión complicada Donde no quieres cruzarte Con ningún bicho Aparecen mil abejas Y cuando las buscas No las hay Manda narices La ley de Murphy Ahí está Ahí hay Vaya, le he matado un tiro Creo Esa también Estas dan alas también Uh, estas dan alas Perfecto Vale, y la otra ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá dropeado Ahí? Justo ahí Pero no tiene pinta De que haya alas No Bien Vamos a por estas Entonces Hola Muy bien Alas por dos Ok Bien No 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 Vaya Vaya No 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 Ouch Qué putada No contaba con esto Maldita araña Nos ha pillado sorpresa, ¿eh? No había problema, la hubiese matado Bien, loot recuperado Por ahí está la arañita, ¿verdad? Si no me equivoco, sí Vale, vamos a pasar de ella por ahora Luego igual le damos, ¿eh? Nos vengamos Me he cargado un toque Ahora quiero ir a buscar el loot Otra menos Venga, zánganos fuera Vale, ningún ala Por aquí, tampoco por ahí Vaya, qué éxito Yo creo que los zánganos Igual sí dan loot, ¿no? O sea, dan Alas Vale, tenemos dos más Perfecto Vamos a ver si encuentro El loot de la abeja Creo que está ahí justo Vemos la cabecita Puede ser Puede ser Sí, sí, sí Así es Dame alas, porfa Dame alas No No me da alas Vale Never mind Never mind No, no Comparemos una de estas Para ir recuperando vida Venga Estoy disfrutando mucho De este juego O sea, estoy en un estadio En un momento En el que Lo estoy pasando bien Y eso No siempre ha sido así Con Smallland Es un juego O sea, me gusta En general Me recuerda un montón A Valheim Y me dan ganas De volver a jugarlo Pero Esta planta Ah, la de ajo Se da Pero ha habido momentos Sobre todo Por el hecho De tener que grabar O estar grabando Y al final O sea Grabar un capítulo De este juego A veces puede ser Un suplicio Porque te matan Tienes que ir andando Hasta la otra punta Del mapa Te vuelven a matar La temporada de invierno Por ejemplo Es un coñazo Ahí tenemos Un zangano De estos chetaos Porque te morías Todo el tiempo Debido al frío Era complicado Llegar a cualquier sitio Pero Pero ahora Que estamos más chetados Que entendemos mejor El juego Lo estoy disfrutando Un montón más Venga, ahí tenemos El avispón Falla Ok Esperamos a recuperar Esta mina ¿Dónde vas? ¡Guarder! ¡No huyas! Bueno, mejor Vaya Ahí vuelve Toma Y no me da La madre de los parillos No me ha dado nada De De alas En serio Ok Bueno Estamos de vuelta En el sitio De las cucarachas Estas Si no Me confundo Y no me confundo Tenemos dos ahí Cuidado Ya que estamos aquí De hecho También tenía pensado Hacer esto Venir aquí Tenía pensado Venir aquí Para conseguir La kitina esta Mejorada O como se llame No recuerdo Como era el nombre Oficial No se ha enterado Creo de donde estoy Sí Ahora sí Vale Menos solo es una No te vayas No te vayas Eso Vuelve Tiene el mismo ataque Creo que La Que el bicho De agua ¿Verdad? Vale Cuidado la stamina Nice Esquivamos Venga Venga Se va Aprovechamos Va recuperando vida Bastante rápidamente Venga Otro más Ahí está Uf Me ha dejado bastante en la mierda Debo decir Y yo sin vendas Muy valiente ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos tropear? No Podemos juntar cosillas Carne y cucaracha ¿No me ha dado kitina de esta Fuerte? Vale Y todo esto No sería más picar piedra Y también teníamos Silex Si no recuerdo mal Vale Inventario hielo Ah sí Me ha dado kitina pesada Perfecto Perfecto Esto es Grasa de insecto Vale Esto lo comemos Y así Pillo la piedra Que tampoco es que vayamos Sobrados de piedra Muy bien Día de De luteo Día de luteo Puro y duro Creo que no me voy a atrever Con otra Básicamente Porque no tenemos Vendas Y también Sí Hay que tener en cuenta De que Sí No es tan temprano Ya como para Aventurarse muy lejos Y con Según que movidas Conviene ir volviendo Para casita O sea A menos acercándonos Un poquito Y Seguir matando Abejitas Me veía muerto ya Seguir matando Abejitas Avispas Zánganos Y A ver si Terminamos De conseguir Las malditas Salas Que solo Llevamos Siete Dio Guau Que loculote Me faltan un montón Me faltan un montón Creo que diez Más Al menos Así que Venga Vamos a ver Si encontramos Más Insectos Alados Y este ruido Es como de viento ¿No? Venga Va Va Vamos allá Abejitas Ahí tenemos Loot Dudo que sea De una abeja Nada Son hormigas Ahí está Esa avispa Se lo lleva calentito Venga Chao Y nada Venga Muertos Y la abeja Me dropea Alas Creo que no No Qué rabia Vamos a empezar A subir por aquí Si podemos Igual no Vale Hormigas Pasamos de ellas No se me está dando Muy bien Esto Ahora Vale Madre mía Complicado Bien Más Y No he conseguido Más que Un ala Vaya Ok Pues venga Creo que ya es hora De volver a casa Dropear lo que llevamos Encima Y creo que lo que voy a hacer Es como ya Deberíamos estar cerca De conseguir las alas Que nos faltan Lo que voy a intentar hacer Es coger todo el loot Que me hace falta Para craftearnos El wingsuit Y ya directamente Ir a ver a A Drusana Creo que se llamaba Porque ahí Si recordáis Donde ella reside O él Creo que es una chica ¿No? Por nombre Está petado de abejas Así que quizás ahí Podemos conseguir Las alas Que nos faltan Y así ya matamos Dos pájaros de un tiro Ahí está Ahí está Venga Vale Entonces procedemos A dormir Cogemos lo que Nos hace falta Para craftearnos La El wingsuit Y ya está Y nos vamos a ver A nuestra colegui Que está justo Ahí Drustana Bien chicos Bien Después de mucho Grindeo Aquí estamos Listos para Conseguir la Armadura De abeja ¿Tú quién eres? Bueno Ya nos conocemos Armadura Regia Ahí no tengo lugar Ahí no tengo lugar Al inventario No tengo lugar Esto fuera Está roto O no Ah no está roto No está roto No está roto No está roto Pues esto Chao bacalao ¿Puedo soltarlo? Sí Venga Armadura Regia Y la equipamos Yeah ¿Y cómo funciona esto? Hangtime A ver A ver A ver A ver Que guapo Esto para salir del árbol Refugio Hogar O para desplazarse por el mapa Va a venirnos súper bien Sí señor Lo tenemos Ha costado muchísimo Pero Muchísimo Pero creo que va a valer la pena Sí 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 Creo que sí Qué guapo Pues chicos Chicas Vamos a dejar el episodio aquí Aunque Para vosotros El episodio Haya durado No sé cuánto exactamente Media hora o así He necesitado hora y media Para grabar este maldito episodio Eso que os decía antes Que este juego es Molan Me gusta mucho Pero Pero es que a veces A veces grabarlo Se hace tedioso Y todo cuesta un montón De conseguir Pero bueno Lo tenemos Tenemos el Wingsuit Finalmente Así que nada Muy contento De que así sea Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Like Y chao Y nos vemos en el siguiente episodio Gracias.